Deportivo Pau tiene una nueva final. El cuadro dirigido por Luis Vázquez busca la clasificación a la etapa provincial, por lo que todos están comprometidos en sacar un triunfo ante los Taitas. Yosimar Pacheco ya está habilitado. Una final más, cada fin de semana es una final más. Muchos dan por muerto al Pau, pero ahí está, ahí se ve reflejado. El equipo espera dejar atrás algunos inconvenientes y meterse de lleno en estas fechas claves. Sí, es como una nueva final y hay que afrontarla como tal. Las ganas creo que sí existen, el compromiso también, así que hay que demostrarlo en la cancha. Pacheco podría estar en el once de Vázquez. Mejorando, mejorando, ya salí de mi lesión, ahí entrenando fuerte para ponerme físicamente bien.